Volaron cuchillos en la segunda semifinal de Factor X ante lo ocurrido entre A.Y. Alfonso del equipo de Abraham y el jurado, particularmente con Vanessa Martín y Dali Espósito. La participante ha denunciado haber sido atacada en la anterior entrega y ha acusado al jurado de ser personas destructivas por sus duras valoraciones. Esto ha desatado un encontronazo en directo sin precedentes. Vanesa, Aye, yo sé que no le hizo mucha gracia el comentario de la semana pasada respecto a su actuación. No sé si esta noche quieres corregir algo de lo que dijiste. Introducí a John Aramendi después de la actuación de Aye. Yo quiero decir que no hay ni un solo artista que yo conozca que sea grande, que no haya pasado por muchos noes y muchas adversidades. Cuando empezamos tenemos que tener una humildad tan bonita que se debería sostener en el tiempo, pero que la fama te manipule y te moldea. Yo intenté decirte que no te salieras de tu estilo, de tu esencia. Hoy sigo sin ver nada de eso. Les decía Vanessa Martín sobre sus opiniones en las anteriores galas. Yo respeto las opiniones constructivas, pero a veces creo que estas opiniones son destructivas. Estoy empezando a crecer, a conocerme y a saber cuál es mi estilo. Le replicaba Aye. A lo que Vanessa le contestaba que cuando tenga 41 años lo entenderá todo en positivo y no tan en negativo sobre lo que quería decir. Ha sido entonces cuando Lali ha tomado la palabra para defender a su amiga. Siento que no te interesa para nada mi opinión si no es algo que te haga sentir halagada. Así que lo voy a resumir en que coincido con Vanessa. Estamos aquí siendo cuatro personas muy respetuosas para decir lo que pensamos. Me parece una falta de respeto que digas que somos personas destructivas. Era la recriminación de Lali a la participante. Y se liaba todo mucho más cuando Aye decía que ella respeta las opiniones, pero no las destructivas. Recordando, según ella, cómo Vanessa le dijo que no era una artista y que no merecía el factor X. Y además le dijo que estaba limpiando el pescado sucio. Ahí es cuando Vanessa ha cortado de cuajo y le ha dicho que no vaya por ahí, que se está equivocando bastante. Está tan fuera de onda, me da tanta pena, la realidad está en la calle. Y no se puede ir con esa soberbia por la vida. Remataba así Vanessa, mientras que Abraham Mateo, para defender a su participante, desmentía que la concursante tuviese falta de humildad. El enganchón quedó ahí para pasar a la siguiente actuación, dejando un momento muy tenso en directo. Dinos qué opinas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.